Quisiera estar en tu mente para hurgar tu pensamiento, saber de tus sentimientos para este triste cantor. Este cantor que te adora ya no es bien correspondido, tiene el corazón herido de a poco, se está muriendo. Quisiera estar en tu mente para hurgar tu pensamiento, saber de tus sentimientos para este triste cantor. Este cantor que te adora ya no es bien correspondido, tiene el corazón herido de a poco, se está muriendo. Quiero volver a esos días que me amabas con delirio, no existían nubarrones que empañaran nuestro amor. No comparto tu reproche, tan injusta estás conmigo, hoy que existen tus adentros la nostalgia de otro amor. Pecharo mi querida Cheyucata la tristeza, no quiero vivir sufriendo, la duda me está matando. Pecharo mi querida Cheyucata la tristeza, no quiero vivir sufriendo, la duda me está matando. Quisiera estar en tu mente para hurgar tu pensamiento, saber de tus sentimientos para este triste cantor. Quiero volver a esos días que me amabas con delirio, no existían nubarrones que empañaran nuestro amor. No comparto tu reproche, tan injusta estás conmigo, hoy que existen tus adentros la nostalgia de otro amor. No comparto tu reproche, tan injusta estás conmigo, hoy que existen tus adentros la nostalgia de tu pensamiento. No comparto tu reproche, tan injusta estás conmigo, hoy que existen tus adentros la nostalgia de tu pensamiento. No comparto tu reproche, tan injusta estás conmigo, hoy que existen tus adentros la nostalgia de tu pensamiento.